Breves al mundo católico, diócesis de Aguascalientes, como parte de la renovación parroquial y promover el dinamismo en la vida pastoral de la diócesis de Aguascalientes, es que se estarán realizando en próximas fechas cambios de vicarios y señores curas, aunque no se ha dado a conocer un listado de que sacerdotes serán cambiados de parroquia, la diócesis de Aguascalientes ha invitado a la feligresía a tomar estos cambios de la mejor manera, agradeciendo el trabajo pastoral de los que se van y recibiendo con los brazos abiertos a quienes llegan, el 12 de septiembre se celebrarán los 50 años de vida parroquial de Nuestra Señora del Carmen o Templo de San Marcos, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen fue creada como tal en 1972, pero sus orígenes datan de la década de 1620, cuando se fundó el pueblo de indios de San Marcos y la capilla en la que se tenía gran devoción a la Virgen del Pueblo, En 1903 el templo fue dado en custodia a los carmelitas, por tal razón la devoción a la Virgen del Carmen y en 1957 quedaron como encargados el templo sacerdotes dioses sanos, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen han sido párrocos 7 sacerdotes y se ha contado con el apoyo de 20 vicarios, México Católico, Delincuentes hackearon el teléfono y la cuenta de WhatsApp del arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias y lo han usado para engañar a fieles católicos y pedirles miles de dólares, Monseñor Garfias confirmó el ataque cibernético este jueves 25 de agosto al participar en la rueda de prensa del Consejo Interreligioso de Michoacán, El prelado dijo que no cree que se haya tratado de un ataque religioso, realizado porque soy el arzobispo, sino que me tocó entre tanto hackeo que hoy se hace de las cuentas, Una escultura que muestra al Papa Francisco arrojando un bebé al piso y riéndose ha causado controversia y rechazo en México y un sacerdote advirtió que se trata de una mofa infame que los católicos no pueden tolerar, La obra completa titulada Chao, Tradición, obra del chileno Pablo Mayré, está compuesta por tres imágenes, en la primera se ve el Papa Francisco elevando un bebé con la vista en lo alto, mientras que en la segunda el Santo Padre parece haber soltado al bebé que cae hacia el piso, en la tercera imagen se presenta al Papa Francisco riéndose con el bebé despedazado a sus pies, Según recoge la agencia EFE, Mayré, dijo que su obra es una crítica contra la Iglesia Católica por perpetuar lo que considera un modelo violento y anacrónico, Las imágenes forman parte de la colección Químicas Ácidas, que se expone desde el 22 de agosto y hasta el 19 de septiembre en la Galería Agua Fuerte de Ciudad de México, La arquidiócesis primada de México no se ha pronunciado al respecto, Mundo Católico El cardenal Jean-Claude Holrich, relator general del sínodo, aclaró que cree firmemente en la tradición de la Iglesia y creo que lo importante en este proceso no es cambiar la doctrina. El viernes 26 de agosto se presentó en la oficina de prensa de la Santa Sede la segunda etapa del proceso sinodal, La fase continental del sínodo sobre la sinodalidad, sobre el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Al final de la rueda de prensa, durante el turno de preguntas y respuestas, el cardenal fue consultado acerca del census fidei y de la posición de la Iglesia Católica respecto a los actos homosexuales. El cardenal dijo que cree firmemente en la tradición de la Iglesia y creo que lo importante en este proceso no es cambiar la doctrina. También destacó que es importante escuchar a todos, escuchar el sufrimiento de las personas para llegar a un cambio, no de doctrina, sino de actitud. Antonio Vázquez, Bey Noticias.